Bueno, para menos hemos hecho misiones, a ver, esto de la reunión y comida de gatos, no sé dónde está, vamos a quedar ahí en el dos, a ver, a ver si encontramos la comida de gatos, que son 30.000 juntos. ¿Dónde hay? Estoy en muelles, creo que es. Pero está muy cerca. Bueno, me da igual. Tengo que encontrar ahí comida de gatos, por donde queda alguien. Vale, está cayendo gente, ¿eh? No esperabas. Está cayendo gente, mucha gente. Me caí en el pecho. Dios, este cabrón. ¿Dónde está? Se me escapa, se me escapa, se me escapa, se me escapa, se me escapa. Vete. Joder, bro. ¿Cómo puedo correr tanto al puto este? Ya estoy aquí. Sí. Bien. ¿Cómo puedo correr tanto al puto? No. ¿Oulection, oír, oír, oír. ¿Dónde se ha metido el pavo este? Mira, encontré comida de gatos, ¡por fin! ¿Dónde? Vamos ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Arriba! Es que no tengo balas, tío Está aquí, está para aquí ¿Qué ha visto? ¡Viene ahí, viene ahí, crack! ¡Viene ahí! Muy buena esa Joder Tengo 9 balas Yo tengo 30 ahora mismo Tenía 6 y 3 Tú verás, qué guay Hay vendas ahí Hay vendas ahí Si le voy a eso, vaya que es peña, bro ¡Vamos! 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 ¿Y el otro? ¿El otro qué otro? ¿Esto está muerto ya? ¿No? Vale Tenemos que marchar, ¿eh? yo de fusil de asalto tengo nada, muy poquita pero tengo 23 voy a fabricarme una fama azul tenemos cura, no tenemos nada no tenemos nada ¿por qué no te has curado tú? toma, curate del topo a ver si aquí hay balas ok, a ver se va a mejorar ok, vamos a ver no 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 Ahora tenemos que marchar compañero Ya tienes que un cofre ahí Aquí han pasado gente Sí, aquí ya han pasado Se han llevado cosas Todavía no nos hemos encontrado No hay ningún bichejo de esos No, era raro Están con los francos Otro cofre Tengo solo armas verdes Vamos a coger altura Para ir Quedan 19 No tengo para construir básicamente nada Yo tengo 280 de madera Sí ¿Qué pasa? Me los han matado los lobos Vale, déjalos Tira para arriba Mira, tienes franco ahí Tira para subir A ver ¡Ay, Kabe, FEDER! ¡FEDER IS ONLY! ¡A ver! Yo también tengo gente para la izquierda, pero ahora no entiendo Hay que bajar, ¿eh? No están estos, no vienen Tenemos que marcharnos, yo No 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 Déjalos tirar Están arriba 22, 1 8, 35 He derribado a uno Le da otro 22 Le doy Al uno ya ha muerto Le dan toda la cabezorra Bueno Vamos a por él Vamos a por él Vamos a rusearle Se ha muerto Se ha muerto Perfecto Vámonos Vámonos No hay cohetes Hay cohetes Hay cohetes Hay cohetes Ahora ahí enfrente hay gente, ¿eh? Espero que no nos absorba eso Y si no se absorbe Pues mira, guay Por lo menos Hacemos algo Ahí está nadie Llegan ahí las balas Están muy lejos Tío, déjalos acercar Me ha dejado jugar Claro, porque estás ahí jugando No sé con qué ¡Dios! Que vengan, que vengan Me está apuntando con ese gas Ven acá, apunta ahí ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo, bro? Madre mía, tío Estoy sin munición Joder Ya estás muerto Es que eres de la hostia, bro Madre mía No me haces caso Que digo que vengas pa' aquí No vienes pa' aquí No sé, tío Ahora me has dejado vendido Contra dos pavos ¿Qué hacen? Me haces Me haces Yo sin balas, tío No te tires, joder Encima quedamos tres Estoy sin balas Estoy sin balas Bueno, estoy en zona por lo menos Cinco kills Está mal Hola, Nanuco ¿Qué pasa, bro? A ver si no te encuentran ¡No, hombre! A ver si me puedo tirar Ahora mismo estoy en zona Ya la ahí viene Cabrones Joder, hijo de puta, tío De verdad ¡Qué asco de peña, bro! ¡Vamos! ¡What the fuck! ¡What the hell, chaval! Es que cómo construyen los perros, eh Es que de verdad No dejan hacer nada, tío Vamos a ver Primera victoria con Blaze, señores Bueno, bueno, bueno No ha estado mal, eh, bro No Pero para aproximarme caso, tío Si te digo, déjalos Vente conmigo Vente conmigo Volver a sala Que está por ahí, Nanuco Vente por ahí, así que Abomigo No 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 No